Más información www.mesmerism.com Buenas tardes, buenos días o buenas noches, de donde usted quiera que nos esté viendo. Estamos nuevamente acá en el cortejo procesional de Jesús Nazareno de la Buena Muerte y Virgen de Dolores en esta mañana, ya casi mediodía del tercer domingo de cuaresma. Ya aproximadamente, en unos instantes estará haciendo su paso el cortejo procesional frente a este sector. ¿Y este que más? Sí, sí. Aquí voy a poner la boca porque se ve con el pie. Y la pared. ¿Qué le voy a tapar al chino? Está tomando por otro. Yo no tengo para allá. Sí, sí. 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 No vale. Sí. Sí. ¿Dónde está el otro? Ah, igual ya vamos a ver. ¿Eh? ¿Era si despertó o en el cabello? No, a las 8. Ah, ya. ¿Y lo durmió? Ah, a las 9 y media. ¿Dónde está? Para mí como yo lo puedo dormir a la tarde. No es 10 y voy a la mañana. Es que yo le pregunto. ¿Se duró a las 10? ¿Espertó a las 8? ¿Qué pereza tiene? ¿Quién? ¿Esperto a las 10? ¿Esperto a las 10? ¿Esperto a las 10? No me voy a ir cuando no me puedo entrar. ¿Escó? Ah, no ab vendo. Dame la cuenta que me va a Wouldnis. Ah根l sí, claro. No a 했어요. ¿Si? Ah, no, yo estoy casi aquí. Mi casa quiero lanzar a las 9. ¿Qué han visto? Vossí que ellos saben. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video